¿Ustedes estarían de acuerdo si les dicen, ah, por ejemplo, concejal allá de Tenjo, Edgar, ¿usted estaría de acuerdo, por ejemplo, si le dicen que la plata de la salud la van a manejar los políticos de turnos aliados del gobierno nacional? ¿Estarían ustedes de acuerdo? Pues lo de con vida sería un chiste al lado de la reforma a la salud. ¿Cerraron con vida porque se la robaron? Pues acabarían con todos los hospitales del país porque se los van a robar todos. La verdadera intención de Gustavo Petro es fortalecer su proyecto político y utilizar la plata de la salud para comprar las elecciones del 2023. La salud se respeta y hoy tenemos que cuidar el sistema. Claro que hay que hacer mejoras, claro que hay que hacer cambios. Presidente, lo que nos divide a nosotros con Gustavo Petro no es el espíritu de cambio. Nosotros tenemos la grandeza para reconocer que hay cosas que no salieron bien en el gobierno pasado. Tenemos la grandeza para entender que hay problemas históricos que no hemos podido corregir. Lo que nos divide con el gobierno es el espíritu de destrucción. No queremos que destruyan. Aunque suena popular, destruir todo con el pretexto de cambiar lo que no funciona es muy peligroso. Porque podríamos perderlo todo. Lo poco, lo mucho que tengamos. Y cuando nos demos cuenta podría ser muy tarde. Por eso estamos aquí en Fusagasugá, incentivando y promoviendo este diálogo popular para que salgamos a las elecciones del 2023 a reconquistar alcaldías, asamblea, consejos, edilatos y por supuesto la gobernación. Porque es que el futuro de Colombia depende del Centro Democrático. Es que si se acaba el Centro Democrático se acaba la esperanza de Colombia. El miércoles salimos a la calle a marchar. Salimos a la calle a decir que queríamos cambiar pero no destruir. Salimos a decir que nos da miedo, que nos roben la plata de la salud y que jueguen con nuestras vidas y las de nuestra familia. Que no queremos que clientelicen la salud. Es que lo que se roban aquí no son las EPCs privadas, son las EPCs públicas. Que las manejan los mismos aliados que hoy Gustavo Pietro quiere entregarles el resto de la salud. Salimos a decir que no queremos reforma laboral y pensional de esa manera porque necesitamos mejores pensiones. Necesitamos estabilidad para las personas mayores que no han tenido la oportunidad de tener una oportunidad de tener esa estabilidad y una vejez digna. Pero lo que no queremos es robarle la plata a 18 millones de ahorradores. Es que aquí debe haber muchos colombianos que están haciendo un esfuerzo enorme con el anhelo de pensionarse y llevan años ahorrando. Bueno pues Gustavo Pietro nos está diciendo que esa platica se perdió. Pero además queremos empleo pero nos están condenando a la informalidad y al desempleo. Hoy ya la plata ni siquiera alcanza. La reforma con Ciro que dimos la pelea. ¿Cómo es posible que Gustavo Pietro quisiera ponerle impuesto a la comida cuando hay hambre, cuando hay inflación, cuando la plata no alcanza? Alguien hablaba del tema agropecuario. El punto central es que si no se aprueba y no se facilita la producción agropecuaria vamos a tener un problema enorme y es que cada vez hay menos plata y más necesidad. Pero además rápidamente le quiero responder a Edgar. Yo voy a dejar que Andrés hable a profundidad de la reforma tributaria que ha liderado este debate. Pero yo sí quiero decir algo. Aquí estamos trabajando desde el Centro Democrático, por ejemplo, a llevar prestación de salud a donde con vida cerró puntos de atención. Más de 50 municipios presidentes se quedaron sin puntos de atención porque con vida cerró. Con vida era la EPS pública del departamento, que se la robaron entera porque el manejo no se le puede dar a los políticos locales cuando utilizan eso para pagar favores y no para atender la gente. Y le voy a decir una cosa, si a Gustavo Pietro le interesara reformar la salud para atender mejor a las personas, el centro de la discusión deberían ser los usuarios, no las EPS. Nosotros lo que deberíamos estar hablando es cómo mejorar el servicio y no cómo acabar las EPS. Pero volviendo al tema, 50 municipios presidente. Estoy trabajando con nuestro amigo el directorio, Elkin, con Wilson, con Edgar para que las EPS que siguen prestando el servicio hagan un convenio para llevar y hacer un acuerdo con la comunidad y tener puntos de atención en los 50 municipios. Esperamos lograr eso para que haya en todos los municipios la posibilidad de tener esa atención. Segundo, nosotros estamos haciendo un esfuerzo grande para hacer una contrapropuesta porque nuestra oposición, y ojo a esto, es una oposición sensata. Yo sé que nos reclaman mucho. Ahora había un compañero aquí que me saluda a la entrada que dijo, ¿hasta cuándo nos vamos a aguantar? Tenemos que ser sensatos, que no podemos acostumbrarnos al modelo de gobierno de este gobierno y de este presidente. Pero tenemos que también ser coherentes en la oposición que estamos planteando. Por un lado, evitar el daño que Petro nos puede hacer, pero por el otro, construir un mejor país. En vez de salir a las calles a quemar carros, a destruir el transmilenio, a poner en riesgo la vida de la gente, queremos ir al Congreso con propuestas. Aquí el presidente les acaba de presentar parte de ese análisis y el Centro Democrático está hoy haciendo propuestas para mejorar la salud. En materia de seguridad, se salió de las manos, se salió de las manos. Aquí un saludo especial a todos los concejales y de diles que les toca aguantarse los reclamos de la comunidad, porque es que ya no da abasto el problema de la inseguridad. La droga en los parques, contaminando a todos nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos. Eso tiene que ser un proyecto de país y nosotros no vamos a renunciar a eso. Y termino este saludo y algunos comentarios diciendo, necesitamos gente buena para aspirar a los edilatos, al consejo, a las alcaldías, a las asambleas y a la gobernación. Ustedes aquí son la mejor cantera de líderes que tiene Cundinamarca. El Centro Democrático no solamente tiene que mantenerse vivo en Cundinamarca, sino darle la esperanza al país que en el 2026 vamos a recuperar el rumbo. Por eso, quiero invitar a que quienes hoy ya hacen parte de los consejos no se rindan. Por más difícil que sea, vuelvan a aspirar. Los concejales que sueñan con ser alcaldes, busquen esas alcaldías, que no nos den miedo. Y además, trabajemos por una lista a la Asamblea Unida, que nos dé la oportunidad de volver a soñar con tener vocación de poder en este departamento y ojalá tengamos nuestro propio gobernador, un gobernador o gobernadora para sentirnos orgullosos. A ustedes cuentan conmigo, no están solos. Vamos a luchar en contra de Gustavo Petro y de un gobierno populista y autoritario. Gracias a todos. ¡Que viva Cundinamarca!